Se critica a todos, qué bueno. Ayer estaban criticando muy fuerte a los dirigentes del PRI, Antier criticaba muy fuerte a los dirigentes del PAN, eso no se daba. Y a nosotros nos critican, un día sí y el otro también. Pero qué bueno que no haya intocables y también que no se enojen los que se dedicaban a criticar, si ahora se les cuestiona a ellos. Porque la comunicación son mensajes de ida y vuelta. Porque se sentían intocables. Ellos podían cuestionar cuarto poder y sentaban en el banquillo de los acusados a cualquier persona. Y campañas de desprestigio o campañas de linchamiento político. Y por qué así, esa actitud de lampa del periodismo. Porque era la forma de sacar contratos, ya sea de publicidad, que era lo de menos. Y la de menos que eran unos, aunque no sé, pero destinaban comunos, incluyendo a los estados, calculo que de 30 a 50 mil millones al año para la publicidad. Pero aunque parezca increíble, eso no era lo más importante, el negocio más jugoso. Eran los contratos de obra, porque los medios tenían y tienen empresas constructoras y también se dedicaban a vender medicinas y hacer hospitales y carreteras y aeropuertos y administrar reclusorios y a cosas increíbles, a vender alimentos, vendían de todo y ahí es donde se desquitaban. Entonces, son los cambios que se están dando, son buenos los cambios, porque ya no se da así y no es nada más por el gobierno, también los empresarios, si se les puede llamar de esa manera, ya cambiaron. Entonces, me encanta, porque es filosofía pura, el dicho de un dirigente yaqui. Antes como antes, antes como antes, ahora como ahora, es profundo. Ese dicho de filosofía es como la del maestro Carmito, ella de mi tierra, que decía, no está bien, pero tampoco está mal. Presidente, finalmente pregunta.